Ahí está un mal en la chiqui. Ve. Ya comenzamos con el pastel. Con el pastel. Gracias. Ahorita vamos a partir el pastelito. Porque comieron en la mesa, mira donde dejaron la basura. Acá abajo. Tranquilo, no, ahora tenemos bolsa aquí. No está entre la voz sin saber qué se hace. ¡Ven, adelante! A morder el pastel. Ok, copiado, por favor. Está bien duro. Esto se deja con los bolsos. Vamos otra vez, mira. Ya no era así. Ya me tienes, pa. Hay que cantarle. La mañana. Pero la que ella nada. La que ella estaba durmiendo. Pero esa es Lupe para ti. Ahí se mide la que ella. Gracias. A mí me gustan de mi cumpleaños. Ahí está. Mejor hay que levantarme. Para que no dobles porque es muy grande. ¿Cuál? Ah, ya. Es muy grande. Escucha. Kelly, mira. Tú vas a estar guardando estos pinceles y todo el pincel. Mira, a ver. Está una voz acá. Para más. Eso le va a caer a la Kelly, dice. Eso le queda a la Kelly. Pero la otra va molestando. Está agarrando, muchachas. Hay que hacer espacio en la mesa. Hay que quitarlo. Vos le haciéndole el favor de quitarlo. ¿Y esa voz que se ha grabado, muchachas? ¿Ah? Esa es la voz que quiere llevártela. ¿Y la otra que está en la revista? ¿Esta? Son los platos. ¿Quién los lleva? ¡Mami! Nadie, ahí están. ¿Qué? Cuando vienes que salgamos del portón, que se ha llegado. ¡Mami! ¡Mami! Durante que no se ha visto que salga el portón. ¿Cuánto hay por el portón? ¿Cuánto hay por el portón? ¿Cuánto hay por el portón? ¿Cuánto hay por el chip? ¿Tres chips? ¿Cuánto hay por el chip? Sin coche. ¿Cuánto hay por el chip? ¿Cuánto hay por el chip? ¡Fea! ¡Hay bastante todavía! de ahí será que sale veis, aunque sea un pedacito, dice si es de la china que ella va a hacer un baile de oh mamá soplen ahí que no se le paren moscas si puede partir, pasa nada si bien lo que pasa yo se que puede pasar un pedazo una pasta solo que así el filo chiqui que pasa? pero como se llaman? a veces se cortan ven ahí pero doña lupa esta volviendo son los últimos moscas a la luna mejor no es solo para llevar para que la llevan para verla la nora pero la chiqui quiere cabal agarro ese traste no es para llevar como es solo para llevar cosas el trastecito cabal agarro como es como es chiqui así no así no es la chiqui así entonces da profesión hay que pantear para que el cante aunque sea solo para que el cante y hay que pantear para que el cante y hay que pantear para que el cante no es la garolpín es la garolpín así es doña lupa para que el cante no 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 Nosotros a mano, a afuera. Pero yo los parí, ¿no? No, pero... Ellos son igual que el padre. Si usted los parió, pero no los mantienen, no es madre. No, no. No, porque ahí como que estuvieran los niños. Madre no es solo parir los hijos, sino saberlos apreciar, tenerles amor. Los parí, los parí, los parí. Usted es como de qué, que solo parir y les dejan por ahí las cositas. Los dejan ahí por un lado y se va la droga. ¿Por qué viene así? ¿No, no, 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 no? Vamos a ver qué está legando. Es que mi papá es quien está legando porque dice que solo los de aquí van a Alba y no va a llevar. Solo está gritando desde allá. Si quieren los sacamos para afuera. No, lo que podemos hacer es comprarle sus pasteles entre todas las nubes para que le lleven el cuarto. Ahí lo vamos a comprar. ¿Sí, para qué? ¿Só a la mamá? Para que ella se sienta feliz, pues, y para la boca. ¿Qué le repartimos ya? ¿Qué le repartimos ya? De buena onda le voy a poner 50 horas. Para yo poner el resto de luchaba y comprar un pastel a los dueños. Solo para que se lo lleven. ¿Qué le repartimos el pastel a todos los invitados que asistieron a la fiesta? Si no tienen agua, pues, vamos a poner un pastel a los dueños. ¿Qué le repartimos? ¡Vaya! Oye, tiene piso. ¿Tiene piso? ¿Tiene piso? ¿Compramos piso solo para usted? Sí. Sí. Hoy va a tronar entonces. ¿Voy a entrar a la cama? Sí, tiene piso. El pastel a los dueños. El pastel a los dueños. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Yo se lo dije. Doña Lupe lo dijo para acá. A ver, ve. decime quién está velando ahí mira yo mira como le hago yo pues recordaste que mañana va a decir que no va a llegar a trabajar y le duele el estómago ella le va a caer lo que le está deseando ya está seguro para mañana va a pedir permiso pero bueno ya la calidad está para que hay lindemén que ganas un pedazo para que dónde va ve? ve? pobrecita ¿Quién va a faltar? ¡Arcelonora! ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a faltar? ¡Ah! ¡Robin! ¡Robin! Bueno, ya estamos terminando la fiesta. Ahí están todos comiendo un pastelito. Él me anda agarrando por eso. ¿Quién falta? ¿Y para llevar? ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¿Quién le falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Ah, sí puede seguir el falto! ¡Ay, de! ¡Vaya, ya! ¡Nora! ¡Sí queremos fresco! ¡Mira, pues, como es envidiosa! ¡Mira cómo saca el dedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacando el dedo! ¡Mira 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 el dedo! ¡Gracias por Jusara! ¡Mira el dedo! ¡Mira el dedo! ¡Mira el dedo! No le pongo atención! ¡Quieresmente! El, igual, yol he soleado y... Én se enoja. Uy, ella no permite estarlo pero, fuera video Laبد a Juspolis Eso es lo que yo pienso. Como le digo yo a mi papá, él va a la iglesia también. No es que uno quiera que Marvin sea aquí o algo así, sino que uno no le puede agarrar un odio a una persona de una vez, así a odiarlo de por vida, que ya ni lo pueda ver también, ¿verdad? Pero miren, no es como es para nosotros. Bueno, con todo. Pero mi papá no, también ya he hablado con él, de que no le ponga atención y ya. Así como usted, miren. Pues sí, le ponga atención. Y es lo que hace, da vuelta y se va. Es que no hay nada más doloroso por la persona que lo ignoren. Es supuesto que va a molestar y se ignora lo que hace, da la vuelta y hasta más le puede dejar y se va a hacer más porque no le va a secar. Es fresco. Vivo. No le dio fresco a la Nora, va. Enfocal, la verdad, no los quiere, da fresco, ¿verdad? Mira. Está rico porque no está rico. Ya ves. Nora, aquí falta un fresco. Está delicioso. Ya no nos va fresco. Ya ves. Ahí habla. Nos ignoró, ¿verdad? A ver. Vamos hasta a llorar. Vamos a llevar a un Mister adentro. Mister. ¿Está comiendo su pastelito? Sí, pero para sí. Eso está bueno, Mister. Vamos a llevar un poco. Acabar, aquí está Esperanza, estoy de la compañía, don Mister, ¿eh? Sí. Ya, Esperanza. Ya. Nosotros nos escondemos. Ah, sí, sí. Me estoy viendo, me estoy dando cuenta que se esconde el canal fiesta. Ustedes se vienen para acá, que se sientan a comer lo que... Sí. Sí, sí. Eh, yo lo que esta vez le dije yo, que don Mister se se mojó un poquito, porque como Marvin viene siempre acá a molestar. Sí, él siempre le llama. Y dice que a usted le molesta. Sí. Pero, si usted le hace mucho caso, un Mister ese puede enfermar, no le da de casa. Y nuevamente la tijera otra vez. No, pero yo le quise hablar. Ah, sí. Ahí está. Se enferma, uno se enoja, y uno se enferma. Mire, yo cuando me enojo, se me pone un ojo oscuro. Ajá, si no se me da cuenta. Sí. Sí. Pero bueno, hay que disfrutar el pastelito, Mister. Y lo importante es que no estuvo bien, salió todo, no nos dio bendición. No nos dio bendición. No llovió, ¿verdad? No. Sí, ese día sí nos cayó una gran bendición por el tiempo. Estuvo bueno en la vista, pero bueno. Acá está un Mister. Todo es bueno. Eso sí es cierto. Es una gran bendición que nos cae encima a nosotros el agüita, ¿verdad? Ajá. Pero bueno. Acabo de esperanza de hacer una compañía, ¿no, Mister? Gracias a ustedes, al bien. Ajá. Que les voy a alegrar un rato. No tenga pena que no lo supes. Ahí tratamos la manera de Jacky Kelly ya pronto, pues. Pues gracias por todo. No tenga pena, Mister. Nosotros hacemos lo que podamos, ¿verdad? Sí. Y los que no, pues igual. No, pues. Sí, es cierto. Yo no se los puedo hacer a mis hijos así, pero... Gracias, pues, a que hay personas, ¿verdad? Que tienen buen corazón y tienen buena voluntad. Ajá. Pero bueno, no tenga pena. Aquí andamos nosotros en el grupo para apoyarnos, ¿verdad? Así es. Por eso somos un grupo. O sea, y debemos apoyar en lo que yo puedo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ajá, sí, ese grupo es para... Participación. Sí, eso estuvo bonito. Estuvo viendo un poco, ¿sema? Sí, sí. Estuvo bonito todo. Estaban listas y todo un poco. Esperanza no quiso participar. Sí. No quiso participar. Sí, ¿verdad? Sí, se chiveó, ya será. Se chiveó. Ya cuando hicieron de la casa, ¿verdad que no? No. Ah, la... Ajá. Yo voy a agradecer, pero bueno. Ahí anda Kaylin, ya. Ni la agradecían ni quiso participar. Pero bueno, ahí anda Kaylin, ya. Nosotros le cayó todo bien, ¿verdad? 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 Pero bueno, amigos, así está acá. ¿Verdad? Me gusta, por favor, pues. Sí. Y a nosotros también nos vamos a despedir. Sí, pues a Papá Garaceli. Ah, pues. A dos palabras, ella. Y le decía, ella, y sigan, las notas. Pues la... Gracias que le hicieron a su pieza, a la cruz. Que es una gran bendición que le están dando, ¿verdad? También las personas que las están... Todavía las están apoyando, ¿verdad? que como le dijera Iba que como ahorita ella está sola que vaya las personas mira que ella está sola y la están apoyando bueno amigos acá estamos ya por terminar así que vamos todos llenos ya estamos llenos nos vamos a despedir hasta la próxima ah no para que se le puede dar una de los agentes cada uno hasta la balda bueno se cocin pastel ya todos mis pastelitos todos comimos pastel todos? para que sea un pedacito pero la cuestión es de que todos comamos se dio un pedacito para que no se lo lleven de donde sigue moriendo la nora de donde va la nora de acá dejamos el video espero que se mantenga así es así es